No me arrepiento Quizás fui yo Que me equivoqué contigo Que te serví de abrigo Que fui tu mejor amigo Jamás pensé En tu maldito orgullo Pagué con amor lo tuyo Pero te sigo queriendo Yo te entregué lo mejor de mi vida No me arrepiento No me arrepiento Llegaste tú en el mejor momento No me arrepiento No me arrepiento Quizás fui yo Que me equivoqué contigo Que te serví de abrigo Que fui tu mejor amigo Jamás pensé En tu maldito orgullo Pagué con amor lo tuyo Pero te sigo queriendo Bandolera Tú la tienes que pagar Mentirosa Que más mala no se muere Me equivoqué contigo mamá Pero no me arrepiento Jamás pensé En llegar a enamorarme de ti Soy humano y te lo acepto Me equivoqué contigo mamá Pero no me arrepiento Y como aquel que tan solo En un día hizo un panteón A tu amor le hice un entierro Me equivoqué contigo mamá Pero no me arrepiento Nunca se va a amar Con mal verás Llegar a tu arrepentimiento Me equivoqué contigo mamá Pero no me arrepiento No me arrepiento Te digo sufrir será tu castigo Te digo en verdad lo siento Me equivoqué contigo mamá Pero no me arrepiento Y el babado no se muere Y aunque la plate Un tron de cemento Me equivoqué contigo mamá Pero no me arrepiento Risa, risa me da de ti Que ahora yo, ahora te veo sufriendo Me equivoqué contigo mamá Pero no me arrepiento Me equivoqué contigo y te digo Sufrir será tu castigo Te digo en verdad lo siento Me equivoqué contigo mamá Pero no me arrepiento Todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Tú quisiste ser la mala Y llegó tu tormento Me equivoqué contigo mamá Pero no me arrepiento Oye, te digo en verdad lo siento Oye, te digo que no verás el bien Solo verás el tormento Me equivoqué contigo mamá Pero no me arrepiento Me equivoqué contigo mamá ¡Gracias por ver! No te venga a molestar, déjame en paz, que no me hiciste sufrir Noticias de primera plana, mi hermana y no quiero saber de ti No te venga a molestar, déjame en paz, que no me hiciste sufrir Era periódico de ayer, que nadie quiere leer No te venga a molestar, déjame en paz, que no me hiciste sufrir Jamás pensé, jamás pensé enamorarme, enamorarme de ti No te venga a molestar, déjame en paz, que no me hiciste sufrir Yerba mala, yerba mala, yerba mala no se muere, igual que morir No te venga a molestar, déjame en paz, que no me hiciste sufrir Me equivoqué contigo, mamá, pero no me arrepiento No te venga a molestar, déjame en paz, que no me hiciste sufrir ¡Gracias por ver! No te venga a molestar, déjame en paz, que no me hiciste sufrir No te venga a molestar, déjame en paz, que no me hiciste sufrir Gracias por ver el video. 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 Gracias.